Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, este vídeo de hoy es para, sobre todo, para felicitarles a ustedes la Navidad y también el Año Nuevo. Como ustedes saben, este blog se ve en muchas partes del mundo. Se ve aquí en España, se ve en toda América, quiero decir América del Norte, se ve en Canadá, se ve en muchos estados de Estados Unidos, se ve en América Central, se ve en América del Sur o América Latina. Y yo quisiera a cada uno, quisiera singularizar de alguna forma esta felicitación y como imaginarme el rostro de cada uno de ustedes, mujer, hombre, su edad, su lugar, el lugar donde vive. Quisiera así como mirarles cara a cara a cada uno de ustedes y desearles que esta Navidad sean lo más felices posibles y que el próximo año sea un año, pues eso que decimos, que a veces lo decimos un poco así de corrida, un año próspero, próspero en el sentido económico, próspero en el sentido mental, de que avancen ustedes en el conocimiento de ustedes mismos, en la solución de problemas, en convertirse en seres cada vez mejores en todos los sentidos, etc. Y esto lo deseo para ustedes, para sus familias, para sus amigos, para toda la comunidad en la que ustedes viven. Por tanto, es una felicitación, es un deseo profundo de felicidad para cada uno de ustedes. También quisiera hacer otra cosa y es agradecerles a ustedes el hecho de que sigan el blog. Tengan en cuenta que el hecho de que ustedes sigan el blog para mí significa mucho. ¿Por qué? Porque lo único que yo recibo por todo este trabajo que José Luis y yo hacemos es ese seguimiento, es esa especie de aportación suya a través de ver los vídeos y saber nosotros que lo que hacemos sirve para algo útil, es algo bueno, es algo que tiene un efecto y que tiene una posibilidad de influencia en ustedes para que su vida mejore en un conocimiento de ustedes mismos, en la solución de problemas, en, por ejemplo, en que ustedes puedan hacer consultas, etc. Por tanto, esto es lo que nosotros podemos recibir de todo el tiempo, de toda la inversión, de horas y horas que hacemos para hacer los vídeos que son, como digo, muchas horas. Por tanto, también agradecerles y pedirles esa colaboración que al fin y al cabo es lo que a mí me hace sentir ganas de seguir adelante y poder seguir ofreciéndoles otros vídeos y otros temas siempre renovados y siempre lo mejor posible. A mí la idea, yo pensaba hoy en esta felicitación y pensaba en la idea de comunidad. Era como que me imaginaba, me imaginaba a ustedes, a todos ustedes, como en un lugar, como incluso alrededor de una gran mesa, si ustedes quieren, tomando una copita de champán, una copita de licor del que se utilice allá donde ustedes vivan, con el que se celebra la Navidad, me imagino que habrá muchas formas de celebrarlo en cada lugar del mundo. Y alrededor de esa mesa sentirnos todos juntos, mirarnos a la cara, conocernos un poco y convertir esta especie de comunidad en una comunidad que se enriquece, que cambia, que convierte su vida en algo bueno, en algo útil, en algo que transforme a sí mismos y al mundo. Por tanto, esa idea de comunidad me agradaba para imaginarme a todos ustedes alrededor de esa gran mesa y poder compartir este rato, este rato para felicitarlo en la Navidad. También pensaba en que conmemoramos algo. La Navidad es la conmemoración del nacimiento de Jesús de Nazaret. Y yo pensaba que Jesús de Nazaret se convierte en un modelo, en un modelo para todos, tanto para creyentes como para no creyentes, se convierte en un modelo de vida, porque Jesús de Nazaret es una persona que se compromete fundamentalmente con la vida, se compromete con crear una sociedad mejor, se enfrenta en aquellos momentos, en aquel siglo I de la era cristiana, se compromete realmente con la justicia, con la verdad, con la gente más pobre, con los más desgraciados, se compromete realmente. Él crea un clima de solidaridad, un clima de realmente de autenticidad. Él crea un concepto que es el concepto de reino de Dios. Y ese concepto acuña todas estas virtudes, la solidaridad, el compromiso, el compromiso sobre todo con la gente más desfavorecida, con la gente que necesita más ayuda, con la gente que muchas veces es despreciada en su dignidad imaginada y excluida. Jesús de Nazaret se compromete en ese concepto del reino de Dios con toda esa gente y lo hace de verdad, lo convierte en autenticidad, es tan auténtico que justamente porque toma un compromiso tan radical es enjuiciado y es enjuiciado y condenado a muerte, que es la máxima expresión de la donación de una vida. Es como que él no huye a último ahora, no se va a último ahora, quiere tener ese compromiso hasta el final, hasta las últimas consecuencias. No se puede unir a última hora porque en todo lo que ha hecho antes, ¿qué sentido tendría? Por tanto, estas ideas son las que yo quiero felicitarles, agradecerles, que colaboremos todos, que formemos una comunidad, que nos comprometamos a progresar, ustedes y yo, a progresar en todo sentido, a ser mejores personas, a convertir este mundo en un lugar cada vez mejor, etc. Por tanto, ánimo a todos ustedes, mi felicitación y mi gratitud para esta Navidad y para este próximo año 2017. Amén. Amén.